Ninguna escuela de la región de La Piedad ni de Michoacán se está cobrando inscripción. Los papás tienen que saberlo con toda claridad. El tener acceso a una escuela es un derecho constitucional y es gratuita. Algunas escuelas tienen en su asociación de padres de familia, algunas en plan, por ejemplo, el mejoramiento de los baños. Ahorita es muy importante que ninguna escuela esté sin agua. Y nos hemos enterado que algunos papás han pedido alguna cooperación para el mejoramiento material. Hasta ahí. Son cuestiones internas, pero no por concepto de inscripción. El día de ayer yo platiqué con el director de la secundaria técnica 140 y de inmediato se abocó a hacer las aclaraciones pertinentes. Los papás no deben pagar por inscribir a sus hijos, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria. En caso de que algunos papás se vean obligados por parte de la sociedad de padres de familia o de la propia dirección de la escuela, ¿qué deben hacer? ¿A dónde pueden acudir? Pueden acudir a Enrique Ramírez 69. Es la oficina nueva de la unidad regional. Tenemos ahí dos semanas apenas. Nos cambiamos de donde estábamos en Juárez 125. Ahí pueden presentar la queja y en su caso de proceder, nosotros levantaríamos un acta administrativa. ¿Y cómo solventa entonces las escuelas las necesidades que tienen? Porque ellos dicen que no tienen conserjes, no tienen quien haga algunas tareas administrativas y con ese dinero que se pide a los padres es con lo que se trata de solventar. Sí, pero no deben pedir para la inscripción eso. O sea, para inscripción no deben pedir. Si tienen que comprar escobas o jabón o cualquier necesidad de tipo material, debe pedirse así como una cooperación y en el entendido de que el que no quiera no la da. No es a cambio de dar o no dar el certificado, por ejemplo. No es a cambio de darlo por inscrito o no.